En el vídeo de hoy vamos a ver las erratas del códex de los mayores espacios del caos que ya las han publicado desde Warhammer Community e incluso traducidas al castellano así que las voy a poner aquí, vamos a estudiarlas para ver que hay algunas unidades que han mejorado todavía más y otras cosas que, bueno, han mostrado que son unos intereses haciendo códex, ya lo sabíamos pero que ya han aclarado cosas. ¡Vamos con ello! ¡Hey Wargamers! ¿Cómo estáis? Max, una vez más desde Malaga War Games, después del parón del fin de semana en el que he estado trabajando como un loco, bueno, pues ya tenemos aquí actualizaciones de cositas que han pasado vamos a hacer una revisión en vídeos posteriores acerca de, bueno, todas las novedades que han publicado desde Warhammer Community como puede ser la caja de, la nueva caja de juego de IsoSigma, el Blade Wars que yo creo que hay cosas que van a estar muy interesantes para Warhammer 40.000 o posiblemente estarán muy interesantes para Warhammer 40.000 también hablaremos en futuros vídeos acerca del Genial's Handbook y demás, que se lo está estudiando Alex para ver cómo lo han Warhammerizado, 40.000 mente hablando ya que sabemos que, bueno, IsoSigma básicamente fue el testeo de Warhammer 40.000, octava edición así que vamos a ver cómo ha sido Warhammer 40.000, octava edición, testeo del Genial's Handbook 2 veremos a ver si hay algo que ha afectado o no esperemos, por ejemplo, que los héroes y demás hayan sido como en Warhammer 40.000 así habrá, bueno, un completo cambio en el meta del juego y fuerzas como las de Korne, pues a lo mejor podrán hacer muchas más cosas de lo que hacían antes bueno, ya sé que vosotros sois unos afamados jugadores de Warhammer 40.000 pero sé que también hay mucha gente que le da a IsoSigma o que ha estado dándole IsoSigma mientras que Warhammer 40.000 volvía a ser un juego apto para todos los públicos en cuanto a reglas y demás aunque cada día es más complejo y más bonito, más divertido volvemos a estar otra vez como si fuera séptima en ese sentido de complicaciones pero para empezar no es tan complicado de todas maneras, como siempre, hasta que no llega vuestro codex con vuestras 800.000 estratagemas pues no se complica tanto la vida pero sí que es verdad que el juego ha superado la velocidad y la expectativa que yo tenía de cómo me divierto jugando partidas, jugando literalmente dos turnos porque ya sabemos más o menos cómo va la cosa aunque cada día las estratagemas y digamos la táctica y la práctica de cada uno nos permite que lleguemos incluso al turno 4 con la mitad del ejército todavía vivo cosa que es un milagro dada la potencia de fuego que la potencia de fuego que este juego tiene ahora mismo tal como está el meta y tal como están los codex y los IPEX bueno, se publicó el good codex de un marido espaciales han salido las erratas que las daremos en otro vídeo se han publicado las erratas también de los caballeros grises que no las voy a dar hasta que no tenga esta semana el codex con vosotros para que lo veamos a fondo pero se han publicado las del caos, que eso sí que lo hemos visto ya y vamos a hablar acerca de ello una vez más os invito a que si sois nuevos en el canal pues le dais la opción de suscribiros si os gusta todo este temario para recibir notificaciones cada vez que subamos vídeos vamos con ello, voy a ver si se puede ver más o menos bien me he sacado una imagen de esto para que más o menos lo podáis leer en pantalla aunque lo tenéis todo en Warhammer Community y el acceso directo para poder ponerlo ahí sin problemas vale, se va a ver como el culo de acuerdo, así que yo lo voy leyendo pero para que veáis que tampoco son muchos sobre todo son erratas vale, y yo creo que están bastante bien explicadas en ese sentido bueno, lo primero de todo bueno, como nos dicen que cuando estén magenta es porque ponen un nuevo material significa que cuando vayan encontrando más errores o cosas que tengan que aclarar pues lo seguirán colocando aquí tengo que deciros que si no habéis comprado el codex de maneras espaciales del caos pues por ejemplo porque jugáis con demonios sí que os aconsejo que miréis o si os echéis un vistazo, perdón a las FAQ que han salido las erratas que han salido del índex del caos porque eso lo siguen cambiando ¿por qué? por ejemplo han cambiado el puntaje de los demonios vale, y ahí sí que aparece el índex entonces no tenéis por qué compraros el codex de maneras espaciales del caos para saber que todos esos demonios se han cambiado el puntaje les han bajado el precio o les ha subido el precio dependiendo de qué demonios sea les han cambiado también alguna que otra habilidad así que todo eso lo tenéis por ejemplo en el índex pero también se aplica aquí al codex de maneras espaciales lo que pasa es que no es una errata está bien escrito por ejemplo que los horrores iriscentes ya no hacen un da de tres heridas mortales con el smite solo hacen una herida mortal ¿de acuerdo? o que les han subido por ejemplo el 50% del precio ahora cuestan tres puntos cada uno en lugar de dos cosas así ¿de acuerdo? muy bien pues lo primero erratas lo primero que nos dicen aquí es que ya está por errata confirmado que los devoradores de mundos no pueden llevar psíquicos ¿vale? porque estaba muy mal redactado y entonces yo por como estaba redactado pues podía llevar bueno de hecho en el codex es que no lo ponía directamente podía llevar psíquicos sin marca en los devoradores de mundos porque no ponía en ningún sitio que los devoradores de mundos no pudieran llevar psíquicos bueno pues ahora sí ahora ya no pueden llevarlos y lo tenemos aquí en erratas ¿de acuerdo? bueno la siguiente es una errata que pone en la página 47 la anterior es la página 46 ¿vale? marca del caos esta es una errata que pone equipo para campeones página 47 que pone que cambies el segundo titular por una de las armas del campeón se pueden elegir de la siguiente lista vale nada es simplemente un error tipográfico que había en ese sentido de como estaba explicada la frase y ya está tampoco es un problema bueno a Cypher le han dado una habilidad que se llama marioneta de nadie que ya la tenía en el index pero vamos que dice que Cypher no puede usar la habilidad ritual demoníaco aunque tenga las claves caos y personaje ¿vale? porque en el index si lo decía que no podía invocar pero en el codex del caos se les ha olvidado escribir esta parte perfecto muy bien a los bersaques de corne Cypher está en la página 51 en la página 62 están los bersaques de corne les han dado una nueva habilidad que dice horda bersaquer pone que los bersaques de corne su rol en los devorables de mundos cambia de tropa perdón cambia de elite a tropa ¿vale? con esto lo han solucionado para no tener que meter un párrafo nuevo y han dicho bueno pues a los bersaques de corne les damos una habilidad nueva que diga que si son legión devorables de mundos pues son tropa con esto vuelven a a puntuar lo que ya estaba escrito en el index así que no hay problema página 65 lo mismo pero con los hijos del emperador en este caso con los marines ruidosos les han dado una habilidad que se llama señores de la cacofonía que cambian el rol de elite a tropa en los emperor children o sea los hijos del emperador ¿de acuerdo? bueno en la página 76 esta errata estaba en el index y sigue y básicamente es que han copiado la ficha del tanque predator al al códex del caos sin haber arreglado la errata así que han puesto otra vez la misma errata de que les tienes que cambiar el valor de heridas restantes ¿vale? esto ya lo dijimos en su momento cuando salió así que no vamos a incidir más bueno aquí yo creo que viene ahora en la página 85 la mayor el mayor empujón que acaba de recibir el códex desde mi punto de vista ¿vale? y es que ahora te dice que habilidades rasgo de rasgo de legión cambia la primera frase de la regla para que diga si tu ejército es veterano recordemos que veterano es que estás usando una formación de destacamento ¿vale? que básicamente ahora es que todas las opciones que puedes coger son destacamentos así que bueno si tu ejército es veterano todos los príncipes demonio unidades de infantería motos y helbruts en un destacamento del caos reciben el rasgo de legión siempre y cuando todas las unidades de este destacamento pertenezcan a la misma legión ¿vale? básicamente ahora significa que si tu usas cualquiera de las listas de organización estándar o sea no es un método lo que quieras sino una lista de organización estándar de las que te han dado de Games Workshop pues los príncipes demonio también ganan las habilidades del rasgo de legión que está muy bien solo yo puntuaría una cosita a Games Workshop yo cambiaría la frase Helbrut ¿vale? para ya que fuera la hostia el códex del caos Helbrut por andadores ¿vale? si me ponéis en lugar de Helbruts ¿me ponéis andadores? porque el problema es que los medios espaciales normales solo tienen un andador que es el Dregnaut ¿vale? todos los tipos de Dregnaut son Dregnauts pero el Helbrut o me ponéis que todos los o me pusierais que todos los andadores del caos tuvieran un código llamado Helbrut pero bueno con eso ya sería la hostia ¿vale? pero bueno aún así que el príncipe demonio gane todas las habilidades de legión es muy bueno estamos hablando de legión alfa menos uno impactar a 12 pulgadas estamos hablando de devorares de mundos que más uno a la carga estamos hablando de hijos del emperador pego primero porque soy de slanes y molo mazo ¿vale? entonces ya eh han compensado mucho ¿vale? el meter un príncipe demonio como señor como vamos como personaje ahora ya sí o sí muchos más vamos a meter más príncipes demonio porque bueno sí de hecho está justificado que se les ha acabado están enagotados ahora mismo en los príncipes demonio cada vez que sacan príncipes demonio se venden todos así que bueno sigamos nos quedan 3 regalos del caos que pone que solo puedes usar esta estratagema una vez por batalla ¿vale? si no me equivoco la de regalos del caos es lo de las reliquias pero bueno y luego página 86 bendición del caos cambia la primera frase del texto por puedes usar esta estratagema al final de una fase de combate en la que uno de tus personajes heréticas tartes excluyendo personajes demon o sea demonios daemon mate a un personaje vehículo o monstruo del enemigo vale si no me equivoco la frase la han cambiado para que incluso si tú tu personaje mata a un bicho en la fase de combate del contrario puedas usar esta estratagema creo que no han cambiado nada más porque antes era personaje vehículo o monstruo me parece muy bien perfecto y luego la marca de sins el tejedestinos pone que cambies la tercera frase de la regla por hasta el inicio de tu siguiente fase psíquica la salvación impunerable de la unidad mejora en uno hasta un máximo de tres de más tres no sé exactamente cómo está esto porque sins no me lo miré pero juraría que bueno mejorar más uno pues no está nada mal vale hasta un máximo de tres o más bueno chicos pues hasta aquí estas erratas como una vez más digo las tenéis en warhammer community que sacamos en claro de esto bueno lo que sacamos en claro es lo que han dicho en todos los incluso los de warhammer community que lo pusieron como en post de los príncipes demonio ganan todas las habilidades especiales de las tácticas de legión a ver por ejemplo de los guerreros de hierro pues a menos que el equipes con el volter para disparar pues el menos uno a la cobertura como que bueno pues no ahora el repetir para herir contra edificios si lo lanzas al combate cuerpo a cuerpo te va a ser útil que más los amos de la noche pues es una miniatura más que está en combate cuerpo a cuerpo es una miniatura más que resta el liderazgo o sea que es importante además es una miniatura que la vas a meter en combate cuerpo a cuerpo sí o sí vale de la legión o sea la legión negra sí la legión negra bueno lo de combi volter creo que su arma es el salto 2 así que esto no le sirve más uno al liderazgo sí siempre y cuando hay algún poder psíquico que le lancen que sea contra el liderazgo o sea que tampoco es para tirar cohetes por ejemplo el rasgo de la legión negra en el caso de la guardia bueno de plaga no lo sabemos en el caso de de esto vamos a llamar de los de sins tampoco aunque se van a beneficiar de lo que le dé lo que le dé la marca o el rasgo vale o sea que va a ser va a ser interesante eh ¿quién más me falta? eh los portales de la palabra bueno repetir el chequeo de liderazgo o sea el chequeo de moral no le sirve para nada tampoco vale o sea que hay no pero hay algunos que sí que han ganado o sea los hijos del emperador los devorables de mundos la legión alfa los príncipes de monia han ganado muchísimo con ello ahora vamos a ver van a ser más duros que es lo importante así que perfecto ya simplemente es eso yo mandaré mi pequeña reseña por qué los mauler fin y los force fin y demás no se pueden beneficiar de esos rasgos de legión también deberían de cambiar de gel brut a andadores entonces ya con eso ya sería la bicoca porque estoy seguro que cuando lleguen con los orcos y demás pues que los orcos sí que tienen también una gran variedad de andadores pues seguramente casi todos se beneficiarán de ello bueno chicos pues hasta aquí este pequeño vídeo de acuerdo espero que sea instructivo para todos vosotros que os hayáis pasado por alto de repente esta publicación de ratas y que apliquéis mucho mejor vuestras listas y adaptéis mucho mejor estas combinaciones de cosas que podéis hacer sé que me habéis comentarios perdón referente a la última vez que hablemos Alex y yo referente a que bueno el caos tampoco le dimos mucha vidilla a los amos de la noche tampoco le dimos mucha vidilla a los hijos del emperador quedan asuntos pendientes de acuerdo quiero hacer un par de listas de juego para ver qué tal son comentarosles a vosotros a ver qué os parecen de acuerdo e intentar probarlas la razón por la que todavía no puedo hablar a fe cierta de los hijos del emperador ni de los amos de la noche es porque nos dividimos un poco el trabajo en el club y yo me iba a centrar en en devorados de mundos y otra legión en este caso fue legión alfa y es lo que he estado testeando pero vamos también tengo listas o ideas de legión negra y demás así que empezaré a ver si puedo esta semana hacer algunas listas y comentarlas con vosotros y a ver qué os parecen de acuerdo así que no me echéis mucho la bronca por ello porque si os dais cuenta el vídeo fue largo de cojones además acabamos reventados de hablar solo de marines espaciales y ya lo hemos dicho que la próxima vez que hagamos un chat hammer de estos vamos a hablar solo y exclusivamente de uno de los códex porque si no se nos va el fuelle y es lo hemos demostrado con el códex del caos nos quedamos muy muy secos ya de ideas pero porque ya estábamos muy bueno estábamos literalmente reventados de pintar hablar y pensar acerca de ello vale pues quitando esto chicos un saludo como siempre agradecimiento si nos estáis viendo ahora o si nos veis después por favor compartid dadnos un pedazo de like si creéis que merece la pena sobre todo para que esto suba en las listas de sugerencias de youtube y más gente se entere de que hay nuevas erratas y demás y nos vemos en el próximo códex en el próximo códex y en el próximo vídeo vale chicos nos vemos y hasta otra happy wargaming chau Gracias por ver el video.